Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ponernos con, seguimos en la misma ficha, vamos a hacer insertar nota al pie. La misma ficha, ficha que era la de referencias. Ficha de referencias. Ayer vimos lo de tabla de contenidos, vamos a pasar notas al pie. Bueno, entonces una nota al pie, ¿qué es? Una nota al pie es un texto aclaratorio de una palabra o frase. Un texto aclaratorio. Entonces, imaginaros que queremos esta palabra Lorem explicar qué es, lo que consiste y demás. ¿Vale? Podemos darle a insertar nota al pie. De tal manera que aquí coloca un numerito, en principio va numerado, número 1, y en esa misma página, abajo del todo, después de una línea divisoria, lo que hace es ir colocando los números asociados aquí para tener espacio para colocar la explicación. Por ejemplo, este texto lo hemos extraído de... Podéis poner aquí, por ejemplo, la dirección, este. Imaginamos otra palabra cualquiera. Ac. Este. Y cogemos, insertamos nota al pie. Dos. Realmente no sé ni lo que significa. ¿De acuerdo? Pero bueno, el tema es eso. Ir viendo que se va numerando abajo, en el pie de página, y cada vez que se inserta una nueva nota de página, nota al pie, pues aparece un número de valor asociado, un número correlativo, 1, 2, sucesivamente. Luego, existe la posibilidad, en lugar de insertar nota al pie de página, dice insertar nota al final. Nota al final lo que hace es lo mismo. Yo le doy, me coloca un 1, palabra que da nombre a la web. Pero, si os dais cuenta, nota al final, lo que hace es colocarme esa descripción al final del texto del documento. No del pie de la página en la que estoy, sino del texto del documento. El documento me ocupa dos folios, pues al final de esa parte de texto del segundo folio, se mete la nota al final. A la hora de insertar estas notas, tanto nota al pie de página, como nota al final del documento, existe una serie de propiedades que se puede modificar. Aquí, si le damos a las preferencias, o lo que son las propiedades avanzadas, o como quiera llamarlo, podemos definir cómo queremos numerar esos índices. Por ejemplo, igual que ya veíamos los números de página y demás, el formato del número puede ser de esta manera. 1, 2, 3, letras, bueno, fijaros hasta asteriscos y cosas así. Esto para el de final del documento. Notas al pie, de final del documento. O al final de la sección. Bueno, fijaros, aquí se puede insertar esas notas, en lugar de al final del documento, al final de una sección. También podemos cambiar lo que es el inicio de la numeración, reiniciar la numeración en cada sección, Vamos a ver ahora, insertar título, que es, para qué sirve, y demás. Bien, estos títulos están asociados a objetos en Word. Por ejemplo, imágenes, ecuaciones, tablas, Ese tipo de cosas que se insertan en Word. Le podemos poner un título, siempre. Entonces, vamos a suponer que queremos imágenes. Voy a insertar imagen. Debajo, quiero coger e insertar un título. Ilustración. ¿Veis? Por defecto, hay tres rótulos que existen, estos tres rótulos, en esta... insertar título, ¿vale? Pero yo puedo crear los que me dé la gana. Aquí, en el nuevo rótulo, le puedo decir imagen. Entonces, en lugar de ilustración, ya puedo decir imagen. Robotipo del Gregorio Fernández. Por ejemplo. Le doy a aceptar y sale en ese aspecto determinado. Y fijaros bien el tema del campo. Imagen 1. El 1 es un campo, que significa que puede ir autoincrementándose él solo. Ahora voy, por ejemplo, inserto imagen de la casa. Y debajo de la imagen de la casa, quiero insertar un título. Título que, en este caso, elijo imagen otra vez. ¿Veis que ya me sale imagen 2? Casita. Voy a aceptar y ya tenemos el título asociado a esa imagen. Sí. Bueno, ¿y qué ventaja tiene esto de ir insertando los títulos debajo de los diferentes objetos, como tablas, imágenes, ese tipo de cosas? Pues bien. Si yo meto una página en blanco ahora, control intro, para separarlo, voy a ver que, en referencias, tenemos lo de insertar tabla de ilustraciones. Esta tabla de ilustraciones es como la tabla de contenidos. Algo parecido. Lo que pasa, que coge los títulos que tú le digas. En lugar de ir buscando los estilos aplicados en el documento, coge los títulos. Entonces, vemos aquí, que te salen los rótulos de título que quieras. Eliges el de imagen. Y luego puedes elegir el formato. El formato que aplica. Estilo elegante, concreto, no sé qué, formal. En fin. Puede ir cambiando. Vale. Puedes activar o desactivar el número de página, qué carácter de relleno pones o no. Esas cosillas. Le das a aceptar y automáticamente te coloca el título de la imagen que hay insertada por el documento y en qué página está. Es una especie de índice de contenido, pero específico de imágenes o de objetos en general. ¿De acuerdo? Algo similar a esto también, tabla de contenidos, tabla de ilustraciones, está este índice. En muchas ocasiones, seguramente habéis visto libros en los que al final de todo el libro viene lo que suena llamar un glosario, algo así. Un conjunto de palabras que están escritas en todo el libro que se le da un significado. ¿Vale? Sería el glosario. Entonces, bueno, eso es nuestro índice, este insertado índice. Es meter un índice al final del documento asociándolo a palabras. Por ejemplo, para trabajar en ello tenemos que ir marcando las entradas. Esta entrada, por ejemplo, cogemos y la marcamos marcar. ¿Veis que queda esto? Esa marca no se visualiza si tenemos activado o desactivado este símbolo. Pero así, si lo tenemos activado, vemos que está marcado. Esta otra, por ejemplo. Más. marcar entrada. Marcar entrada. Seleccionas una palabra y le dices marcar entrada. Seleccionas otra palabra y le dices marcar entrada. Esto sería ir colocando las que tú quieras. Evidentemente. Una palabra, marcar entrada, marcar. Una palabra, marcar entrada, marcar. Y última, insertar, marcar entrada, marcar entrada. Marcar. Por cierto, fijaros. Ahora, voy a una parte del documento la que quiera. Le doy a insertar índice y es aquí donde me va a colocar todas esas palabras que yo he ido marcando en el documento abajo. Bueno, abajo, en esta parte del documento. Hay pocas opciones de modificación, pero bueno, tenemos aquí sofisticado, moderno, con viñetas, como queráis elegirlo. Esto es lo de menos, es el estilo. Si quieres alinear los números de página a la derecha o no. Y por último, aceptar. Bueno, daros cuenta que índice está tabla de contenido, tabla de ilustraciones e índice. O sea que, este índice es como la tabla de contenido e ilustraciones, pero más específico para palabras. Aceptamos y veis aquí cómo queda A, pues esta palabra, AMET, está en la página 2. Que empiecen por la M, Mauris, está en la página 1. Por la R, Routrum, página 2, vestibulum, etc. ¿Vale? Lo de ir marcando cada una de las entradas de ese índice, a lo mejor puede resultaros un poco pesado y tedioso. Entonces, lo que se puede hacer es otra cosa. Hacer que se marquen solas esas palabras. Yo tengo este texto que es el mismo de antes. Lo abro en un documento blanco nuevo. Un documento blanco nuevo lo pego. Vale. A la hora de insertar el índice, aquí hay una opción de automarcar. Automarcar. Tú le das ahí y coge un fichero de texto plano o un fichero de Word. A ver si me deja de texto plano. Palabras. En este fichero de palabras lo que he dicho ha sido insertar las mismas palabras que tenía antes en el menú. Ahora lo haces vosotros. Entonces he insertado ahí todas las palabras. Entonces ahora ya automáticamente Word coge y me va marcando en el documento todas las palabras. Con la ventaja que todas aquellas que se repiten las marca también. Porque yo antes cuando le he dado a insertar una marca sobre una palabra se marca esa palabra. Pero no todas las palabras que tienen ese mismo texto. ¿Implico? Sin embargo ahora con automarcar me ha marcado todas las que hay con el mismo nombre en el documento. Ahora ya solamente es insertar índice. Aceptar y fijaros ya me coloca todas las palabras del documento que estaban en el fichero de texto. ¿Vale? Ese fichero de texto lo he hecho antes. Es un fichero de texto plano cualquiera. No podéis poner las palabras dentro separadas por un intro y con eso es suficiente para que te lo ocurra.